Y en el marco de la celebración del 174 aniversario de la Constitución, el Tribunal Constitucional hizo una actividad de lectura de la Carta Sustantiva de la Nación, o sea, la Constitución, en el Recinto Utesa de Moca. También hizo otras actividades en la provincia de Espaillat. Así que está con nosotros en directo Nicolás Grullón. Hola, Nicolás, buenas noches. El Tribunal Constitucional se ha trasladado a la ciudad de Moca en el día de hoy para realizar tres actividades. La primera en la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto, Moca. La segunda en el Ayuntamiento Municipal y el cierre de estas actividades, un mural donde estamos presentando la parte trasera. Con este recuento de estas actividades tenemos al Tribunal de la República Dominicana, Tribunal Constitucional de Semoca, provincia de Espaillat. En el marco de las celebraciones del mes de la Constitución 2018, el Tribunal Constitucional desarrolló su quinta jornada de lectura de la Constitución en la provincia de Espaillat, dedicada a la Constitución de Moca de 1858 y con el propósito de promover la enseñanza de la materia constitucional en las escuelas. Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos. Otra actividad realizada fue el desvelamiento de la Tarja Conmemorativa de Moca, dedicada a la Constitución de 1858, proclamada en esta ciudad. Pero la Constitución y su amor es más que un día, es un sentimiento que debe ser permanente, que debe acompañarnos a nosotros en todos los momentos de nuestra existencia patria. Moca, ciudad heroica, ciudad patria, ciudad que ama la libertad y la democracia, merece que se reconozca a estos constituyentes que crearon un paradigma de Constitución. Lo decía con mucha precisión el querido magistrado Víctor Gómez Berguet, la Constitución liberal por excelencia del siglo XIX. Finalmente, en el marco de la celebración de la Constitución, el Tribunal realizó una jornada de arte urbano. El magistrado Justin Curi, hijo, juez del Tribunal Constitucional, ofreció las palabras principales del acto. Ojalá que estos actos de reafirmación cívica, orientados a través del arte, se continúen celebrando a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. Soy Nicolás Enrique Grullón, desde Moca, provincia, Espallate en exclusiva, para CDN Canal 37, en esta cobertura especial del Tribunal Constitucional.